Hola, hola, ¿cómo les va? Había anunciado en mis redes sociales, perdón, me estoy acomodando, en la mejor forma. Había anunciado en mis redes que tenía que hacer un anuncio el día de hoy. Y bueno, estamos aquí. Vamos a esperar a que la gente se conecte y eso. Espero verme bien. Bueno, esto de aquí es algo muy importante para mi vida y bueno, por eso necesitaba dar esta noticia. ¿No? Entonces creo que ya hay algunas personas por allí. Vamos a esperar un ratito más. Espero que les haya ido bien en este feriado. Eso. Vamos a esperar un ratito más. Y bueno, a la cuenta de una, dos y tres. Bueno, primero que nada, muchas gracias por conectarse y obviamente seguirme, por lo menos por estos espacios telemáticos, sobre todo en medio de la pandemia del COVID-19, pues no. Primero quería indicarles que bueno, que han sucedido cosas en mi vida que, por el estilo de vida que llevo, lamentablemente, digo lamentablemente porque no me gustaría andar diciendo cada cosa que hago, lamentablemente tengo que ponerlo en conocimiento, ¿no? Porque si no, bien lo llevaría a mi estilo de vida privado, pero como hay gente que se encuentra justamente en estos espacios, podría incluso hasta empezar a malinterpretarlo. Entonces, por ello, necesito hacer ciertos anuncios, ¿no? Pero antes de anunciar lo que había justamente comunicado, quería mencionar que, bueno, en mi vida privada y sobre todo a nivel de relaciones, he cometido muchos errores. Estos errores, por supuesto, en la actualidad he podido reflexionar sobre ellos, por supuesto no ha sido nada sencillo, ha sido un paso muy difícil para mí, lo digo porque el reconocer aquellas cuestiones en las que pudiste haberte equivocado, no es sencillo, ¿no? Es muy doloroso, es muy doloroso y sobre todo representa también un cambio dentro de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bien saben ustedes que hace tiempo tuve una relación y a partir de esa relación tuve un hijo, ¿no? Lamentablemente, por condiciones de la vida, por cuestiones ajenas a la voluntad mía, eso no progresó, no progresó esa relación y lamentablemente el día de hoy me encuentro alejada de mí. No voy a hablar ni a mencionar ningún tipo de pormenor porque considero que los problemas forman parte de la vida privada y eso creo que no debe estar justamente dentro del escárdeno público. En ese sentido, quería justamente indicar eso, que bueno, a partir de esa ruptura que tuve, pude justamente reflexionar sobre los pasos que vi equivocadamente y ciertos errores que cometí, por supuesto, que hoy puedo darme cuenta de ello y a partir de eso justamente reflexionar y convertirlos en una nueva forma de ver la vida y, por supuesto, a partir de ello mejorar como ser humano, ¿no? No ha sido difícil, sobre todo porque aquí justamente más allá de una ruptura también está el tema de una criatura que, por supuesto, yo no me sé querido. De hecho, vengo de familia, de una familia de separados y yo obviamente no quería eso en mi vida. Nadie creo que se une con otra persona con esa intención, ¿no? Y creo que eso me sucedió, vuelvo a repetir, nadie está exenta o exento de que les llegue a suceder lo que me ha pasado a mí y el día de hoy, por supuesto, he comprendido toda esa cuestión que me ha hecho justamente reflexionar. De hecho, en redes sociales alguna vez mencioné los problemas que sucedían, pero porque me vi obligada y, por supuesto, en este momento para nada existe ese tipo de situación. Más bien trato de reservar todos los problemas que existen para justamente, que esto no forme parte del escenario público, pero que sí necesitaba justamente comunicar que esta persona que ustedes ven aquí comete errores como cualquiera. Nadie nace con un manual de ser mejor pareja, mejor esposa, mejor esposo, mejores padres o mejores madres, nadie tiene ese manual. Lamentablemente eso se lo aprende en el caminar de la vida, ¿no? Y como dije, eso me sucedió a mí. De una forma dolorosa, por supuesto, y todavía, por supuesto, obvio, es obvio que no concluyo. Eso nada más. Y para concluir esta parte, quería mencionar que nunca voy a dejar de... Nunca voy a olvidar a mí, a más, a más en toda mi vida. Hasta el último suspiro de mi vida voy a tenerlo presente. Más allá de los problemas que existen de por medio, vuelvo a repetir, ¿no? De hecho, esta semana he cumplido años, cumplido cinco años, ¿verdad? Yo espero que en algún momento las cosas puedan mejorar, puedan caminar mejor y de esa manera se me permita, por supuesto, ejercer mi transmaternidad, aunque sea de forma lejana. En todo caso, dicho esto, es necesario haberlo dicho porque de aquí viene justamente algo importante dentro de mi vida que me está ocurriendo en este momento. Y que es importante, vuelvo a repetir, porque no quiero que se conecte esto que pertenece justamente a parte de mi pasado con lo que me está sucediendo en la actualidad. Por ello, he creído importante y necesario hacer este tipo de... Iba a escribir una carta, pero me parece que no era lo más prudente, pues, ¿no? Bueno, algunas personas de mi círculo personal y de círculo organizacional y activista saben que mantengo ya una relación por largo tiempo con Zach Elias, ¿no? Él ha sido últimamente mi compañero. Mi pareja, he compartido muchas cosas con él. Y a partir de ello, me siento muy contenta. Estoy viviendo una nueva etapa de mi vida. Tengo derecho a vivir esta nueva etapa de mi vida, rehacer mi vida. Y la estoy rehaciendo justamente con él, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la noticia justamente está relacionada a él. El día de hoy, por eso los he convocado, porque quiero que todas las cosas que menciono en este espacio queden bien claras. No voy a responder preguntas, no vamos a responder preguntas, pero sí creo importante justamente anunciarlo y darle el espacio necesario, ¿no? Sobre todo porque, vuelvo a repetir, o sea, el estilo de vida que he llevado, de hecho, es muy distinto al del resto de activistas dentro del país e incluso de otros estilos de activismo. Entonces, me veo impulsada justamente a mencionar las cosas que me están ocurriendo en este momento, ¿no? Sobre todo para que quede claro y sobre todo también dar ciertas aclaraciones, porque por ejemplo no he subido fotos o cosas por el estilo, porque también he tratado de protegerlo con respecto a la gente que quizás me sigue también en redes, ¿no? Hay mucha gente buena que me sigue en redes sociales, pero también hay mucha gente con malas intenciones y no quiero que la gente que esté a mi alrededor sufra por mi culpa. Yo estoy muy acostumbrada a los ataques de todo tipo, ¿sí? A partir de mi identidad de género, a partir de mis ideologías políticas, religiosas, culturales, sociales, académicas, feministas, o sea, estoy muy acostumbrada a ese tipo de ataques. Y bueno, espero, no quiero que la gente de mi entorno, de mi alrededor, reciba esto, ¿no? Yo con esto no estoy tratando de decir que soy una tipa de acero, ¿no? O sea, también me afecta, pero creo que tengo un mayor control, hasta cierto sentido, de aquellas personas que justamente me atacan en redes. De hecho, si ustedes leen mis redes, la gran mayoría de veces contesto a las personas que intentan agredirme, ¿no? E incluso les cuestiono sus bobadas, que dicen, ¿no? Que son la mayoría. Pocos son personas que tienen criterio formado y aparte de eso un criterio debatible, ¿no? Elevarlo al debate, no a la discusión, a los memes, a las chácharas y a los mensuales. O sea, eso creo que ya es para otro tipo de gente, ¿no? Y bueno, en ese sentido, creo que ya estoy extendiendo demasiado esto, entonces me toca ya anunciarles lo que les quería decir. Y bueno, como dije, algunas personas ya saben que el Sanquilías es mi pareja y quiero dar esta noticia con él, ¿no? Entonces, sí, 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 él está aquí y voy a estar aquí. Es mucho gordito. Mucha gente pensaba que estaba gordito, pero bueno, no es así, creo que es más evidente que no es así, ¿no? Bueno, creo que es muy obvio lo que está sucediendo. Bueno, Saki y yo ya llevamos una relación de más de dos años y nos conocimos en todas estas vicisitudes. De hecho, antes de mencionar lo que es obvio, quería invitarle a Saki, de hecho nunca se lo he dicho, que cuando él me conoció, me conoció en un momento terrible de mi vida, ¿no? O sea, terrible porque estaba destrozada en todas las formas y en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y en todas sus simbologías, ¿no? Y creo que llegó en un momento adecuado en mi vida. Formó parte de mi vida, forma parte de mi vida, pero sobre todo era como haberme encontrado de hecho así, destrozada, hecha a pedazos. Pero más allá de eso, a pesar de que estaba destrozada y hecha a pedazos, también tenía, por supuesto, problemas. De hecho, todavía tengo muchísimos problemas que cargo encima mío. Y muchas veces yo creo que dejé, por supuesto, de entender que el hecho de que Saki estuviera conmigo también tenía que ver con el nivel amplio de comprensión que tenía con respecto a lo que me sucedía. Porque más allá de él haber querido desarrollar una relación conmigo, también hay que entender que no es fácil. Primero, tener una relación con una persona que tiene un pasado tan complejo como el mío, primero. Y segundo, por la misma complejidad del tipo y estilo de vida que llevo, ¿no? Estoy frecuentemente de arriba para abajo, no me quedo quieta. De hecho, no sé cómo será mi vejez, pero debe ser muy complicada si la gente trata de mantenerme en un solo sitio. Va a ser muy difícil. Pero en todo caso, yo valoro que Saki me haya justamente entendido, comprendido y hayamos caminado durante todo este tiempo juntos, ¿no? Bueno, y eso. Y bueno, el día de hoy lo que es más obvio es que él y yo estamos esperando, por supuesto, una vida que viene en camino. No sabemos si es un bebé o una beba. En todo caso, estamos muy felices. Estamos muy felices y bueno, aquí está. Ya tiene, bueno, no voy a decir qué cantidad de tiempo. Pero sí tiene varios meses y yo estoy muy contenta. Él está contento. Algunas personas de nuestro entorno en ocasiones quizás nos han visto con un comportamiento medio raro, pero no es que es nada raro, sino que lo que sucede es que hemos tratado de reservar lo que estamos haciendo y decirlo en el momento, creo que en cualquier momento hubiese sido el adecuado, pero creemos que este es el mejor momento en que está Flynn, que es nuestro gato, creo que es nuestro primer hijo. Entonces, primer hijo en conjunto, me refiero. Entonces, y por eso creo que en algunas ocasiones nos vieron un comportamiento medio extraño. De repente hacíamos actividades y por la misma nos íbamos, nos desaparecíamos. Y bueno, la intención no era no compartir, sino que la intención era que no nos preguntaran. También el tema del COVID-19. También el tema de las vibras. Mucha gente cuando alguien sabe que está embarazado o embarazada, lo que hace es tocarle la barriga. Y bueno, eso no le gusta a él ni a mí tampoco. Son cuestiones que de repente son para cuidarnos y cuidar también, por supuesto, que tenga una llegada adecuada y muy saludable. Eso. No sé si tú quieres decir algo. Nada, creo que ya lo he dicho todo. Ahí está la gente que preguntaba, me hacía bromas. Creo que ya es evidente esto, ¿no? Y todo ha sido por protección de ambas personas, ¿no? De ti, de mí, de nuestro bebé. De querer proteger esto y reservarlo porque es muy complicado. Es muy complicado, en lo que todo ahora con el tema de la pandemia, es complicado compartir en espacios cuando aún sigues siendo una persona vulnerada, ¿no? Sabemos de que cuando estás en un proceso de gestación, obviamente no estás con todas tus defensas muy altas. Entonces, puedes contagiarte de cualquier enfermedad y eso es lo que yo necesitaba también. En algunas ocasiones también han tenido que hacer actividades, incluso viajar ella sola, hacer las cosas solas. Porque, más allá de todo lo que ha sucedido, también ha sido un proceso muy delicado y complicado. Que eso quizás en cualquier momento vamos a explicarlo. Pero creo que el momento de ahora es que estamos felices, estamos ansiosos con la... Muy ansiosos, estoy gordísima. De nuestro bebé. De nuestro bebé. Y nada, yo espero, siempre se lo digo a ella, espero permanecer a su lado mucho tiempo, seguir apoyando en todo, seguramente en todo. Ella sabe perfectamente que la apoya en todo y que siempre va a tener mi compañía, mi cariño y eso. Sí, entonces, bueno, y si algún día, obviamente tampoco es lo que se busca, ¿no? Nos llegamos a separar, obviamente, siempre voy a estar también... O sea, quisiera que nunca se me prive de ver a mí o mi hijo o no. Entonces, eso. Nada más, creo que eso es todo lo que teníamos que decir. Créanme que ha sido un dolor de cabeza durante estas semanas porque, bueno, quizás si existe la oportunidad les vamos a comentar que no ha sido tampoco tan sencillo el proceso de embarazo de SAT, sobre todo porque... Primero, yo pensaba que estaba infértil y segundo, porque ha tenido unas complicaciones que en principio pudieron haber provocado que ni siquiera esto haya sucedido. Pero, bueno, yo espero que, bueno, ha estado caminando justamente la situación entre esas complicaciones y cosas positivas. No voy a dar a su trato, porque no se cayó este mueble con mi peso, pero quiero estar más cerca. Entonces, eso no ha sido fácil, como decía, no ha sido muy sencillo y, bueno, esperamos que, no sé, estamos felices, pero también tenemos ciertos temores, pues, ¿no? La gente quizás, algunas personas son buenas, otras personas no, y como he pensado en algunas ocasiones, si ustedes quieren decir algo, me lo pueden decir a mí, de mí digan todo lo que quieran, atáquenme. De hecho, voy a responderles en la gran mayoría de casos, sobre todo si son en mis redes sociales, pero con SAC y sobre todo con quien viene en camino, espero que no haya ese tipo de reacciones, ¿no? Porque la gente, hay mucha gente desubicada, como dije, hay mucha gente mala, hay mucha gente que ve las cosas de una forma negativa, ¿no? Y creo que esto no tiene nada que ver con eso. Entonces, eso, decirles que estamos felices, yo estoy muy feliz, creo que tengo una nueva oportunidad justamente de ejercer mi transmaternidad, y en este caso SAC, también su transpaternidad, creo que eso es lo hermoso de esto, pues, ¿no? Ir caminando y aprendiendo juntos, nuestra relación tampoco, la he expuesto también justamente con la finalidad de protegerlo y también evitar que la gente hable mal, porque la gente siempre va a hablar mal, sobre todo con mi pasado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre quise dejar claro todo esto y por eso es esta la oportunidad que hubo. Y nada, decirles que estamos muy felices, porque, bueno, yo nunca me imaginé, le soy honesta, que él pudiera... Bueno, había muchas complicaciones, o sea, no... Él también tenía unas complicaciones para justamente su fertilidad y, bueno, afortunadamente ya... Ya estamos justamente en la etapa del proceso del embarazo y ojalá todo salga muy bien y eso es todo. Y muchas gracias, cualquier cosa les estaremos respondiendo. En la medida de lo posible y eso. Entonces, si tú quieres agradecer algo. No, nada, para las personas que son más cercanas a nosotros, yo venía molestando de que supuestamente íbamos a casarnos, pero bueno... Es algo parecido. No, no fue así, la cuestión era de esto, de que ya íbamos a anunciarlo para poder justamente compartir con ustedes esta noticia que es importante para nosotros, compartir algunas gestitas que podemos, no sé, realizar para nuestro bebé y que compartan también con nosotros esta felicidad que tenemos ahora y que la vamos a tener durante mucho tiempo también. Sí, eso, yo creo que no hay nada más que decir. Muchas gracias, hay un millón de gente que está escribiendo y, bueno, eso sería todo. Les agradecemos. Y, bueno, cualquier cosa, estaríamos respondiendo en redes sociales. Besos y abrazos. Chao. 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 Chao.